¡Bien! Os voy a contar el cuento de una... ¡Nanita! La historia se llama Mañana será otro día. Está escrito e ilustrado por Susana Rosique y es de la editorial Fan Readers. Esta mañana, al despertar, algo había cambiado. ¡Yo! Hasta ayer era un relacuajo, pero hoy me han crecido patas. Mis hermanos pequeños avisan a mamá. Lo de nadar lo tenía dominado, pero ahora ¿qué hago yo con patas? Mamá me dice que son para brincar, para poder salir del estanque, pero ¿por qué querría yo salir del estanque? Todo parece muy grande y muy extraño. Mamá insiste en que debo practicar el salto. ¡Ah! te dejas algo mareado y aterrizo regular. El segundo intento no se me da mejor y consigo un tremendo dolor de cabeza. al tercer intento al tercer intento conozco a la señora búfala. Parece enfadada. Creo que le he interrumpido su baño diario. ¡Al cuarto intento! ¡Ay! ¡Este aterrizaje va a ser muy doloroso! ¡Au! 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 Mi barriga. Mi espalda. ¡Se acabó! No pienso saltar más. Voy a entrenarme para ser pe. Pero mamá insiste y venga y vuelvo a la carga. Vamos. Pepalgo. Estiro una pata, estiro la otra y... Esta vez me busco un ayudante, ¿vale? Gracias por su colaboración, vecino. Vamos a conseguir un salto de a la altura. Esta vez aterrizo en un árbol y ¡qué vértigo! Me encuentro fuera de lugar aquí. Así que me zambullo al estanque. ¡A la prisa! ¡Pero en el estanque me llevo un susto enorme! ¡Adiós, mundo cruel! De repente estoy fuera del estanque. ¡Me he salvado! ¡He saltado sin darme cuenta! Ha sido un gran salto y el aterrizaje ha ido genial. ¡Soy único! ¡Soy el número uno! Bueno, igual no soy único ni el número uno. pero mañana será otro día y mañana lo haré mejor. ¡Colorín, colorete! ¡Por la chimanea salió un cohete! ¡Espero que os haya gustado! ¡Un besito! ¡Soy un besito! ¡Soy único! ¡Soy único! Gracias.